Hola, yo soy Jorn y este es mi canal de YouTube. Y hoy me gustaría compartir con ustedes Piamento PAPIAMENTO52 Si tú no sabes qué es PAPIAMENTO, PAPIAMENTO es un idioma que hablamos en tres diferentes islas Aruba, Bonaire y Curaçao Yo soy Jorn y soy de la bella isla de Aruba Y ahí hablamos, mínimo cuatro idiomas Y en este canal, exactamente todos los domingos Puedes aprender conmigo Más de PAPIAMENTO Y si te gustaría aprender mucho más, tenemos un grupo de Whatsapp Donde todos los días aprendemos, hablamos PAPIAMENTO Son personas de Venezuela, Colombia, Costa Rica, Brasil Y de cual tienen muchas ganas de aprender este idioma Este idioma tan bonito Y lo que tienes que hacer es seguirme por mis redes Instagram o Facebook Y dejarte un número de teléfono Y ahí te agreguemos en el grupo Bueno, como estamos en Diciembre voy a hablar algunas palabras Voy a enseñarles algunas palabras en PAPIAMENTO Que tienen que ver con el tiempo de Diciembre 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 en PAPIAMENTO es DEISAMBER Viene de holandés Diciembre DEISAMBER Diciembre en PAPIAMENTO es FIESTAS FIESTA El empapiamiento es FIESTA BAILAR BAILA MUCHA COMIDA JOPICUMINDA NAVIDAD NAVIDAD El empapiamiento es PASCO NAVIDAD es PASCO Y en mi país El año nuevo Se dice AÑA NOVO AÑA NOVO AÑA NOVO AÑA NOVO Te deseo un feliz navidad Mi te deseabo un buen PASCO Te deseo un feliz año nuevo Mi te deseabo un buen AÑA NOVO Así que esas son algunas palabras para esta semana Nos vemos la otra semana En más de PAPIAMENTO Chao Adiós